Aquí tenemos otro combate chatarrero, tenemos aquí a gran famoso Bengala Metralla, que está mejorando sus cualidades técnicas en la sala chatarrera a las horas del pollo. ¡A ver! ¿Dónde está el cachorro este? ¿Cuál es suyo nombre, caballero? Yo sé. ¿Usted jura por ala que es mayor de edad? Yo creo que sea mayor de edad. ¿Libre elección de...? ¿Eh? Que nadie le obliga, nadie le está obligando... Nadie, nadie. Nadie, ¿no? Usted es un hombre libre, ¿no? Que toma esa decisión de pelear en este club de la lucha, ¿no? Vale. ¿Ha quedado claro, no? ¿Ha quedado claro, señores agentes? ¿Eh? Venga. Aquí estamos, estamos, estamos todos reunidos porque tenemos un gran odio a la puta policía. ¡Eh! ¡Cuente a los maderos! Bueno, a ver, venga. Combate chatarrero, no hablas, no hablas. A chuparla. Venga. Ahí, 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 ahí. Por aquí, por aquí. ¡Ahí, que no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, pues vengala, venga! ¡Ahí, ahí, vengala! ¡Ey! ¡Eh, palo, peña, venga! ¡Ahí! ¡Hola, vengala! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Déjalo! ¡Coño! ¡Se tiene que rendir! ¡Eh, no! ¡Coño! ¡Me se tiene que rendir! ¡Está loco! ¡Oye, ponemos por aquí, coño, que no se escape! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acaba con el vengala! ¡Venga! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole! ¡Combate! ¡Ole! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, Yusef! ¡Venga, remonta, que está cansado! ¡Venga, Yusef! ¡Coño! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Croche, venga, venga! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Hola! ¡Vamos, Yusef! ¿Cómo se nota que Yusef fuma menos porros que venga? ¡Venga, venga! ¡Hola, Isio! ¡Hola, Camil! ¡Por la otra! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! Ahí, 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 ahí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vien! ¡Adiós cachorros! ¡Vamos los combates de cachorros, chancho! ¡Buaaa! ¡Vamos, vengan! ¡Déjalo, coño! ¡Qué pesado que eres, tío! ¡Está pactando, está pactando, tío! ¡Está pactando, tío! ¡Aí, aí, aí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Dorma, dorma! ¡Hostia, hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vengan a la zona blanda! ¡Vengan a la zona blanda! ¡Ahí, la zona blanda, vengala! ¡Eso es! ¡Ahí, respira, respira! ¡Busca el hueco! ¡Vengan a la zona blanca ¡Eso es! ¡Está cenado! ¡Eso es! ¡Está cenado! ¡Está cenado! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, pasa, ¿eh? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, venga! ¡Tapa! ¡Voy a tuyo, macho! ¡Voy a tuyo, venga! ¡Woo! ¡Vue de los cachorros! ¡Hostia! 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 Vaya combate que llevan, ¿eh? ¡Los niños! ¡Vaya combate que llevan los niños! ¡Vale! ¡Ave! 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 ¡Vale! ¡Ave! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vale, venga! ¡Está bien, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, la contra las vallas! ¡Tírala contra las vallas, coño! ¡Venga, la contra las vallas! 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 venga ahí, ahí, ahí ni los poseadores aguantan este ritmo estos sí que son peleadores de verdad, coño venga, respira venga, respira venga, que tú puedes, coño corre, corre, corre le muere al perro corre, corre claro hay que hacerlo yo no sé por qué no lo utilizan la técnica esa, tío es que no entiendo eh, si os rendís los dos aquí, nadie se aquí, como yo no veo un combate, uno que gana claro, no hay premio, ¿eh, chacho? vale o no venga, venga meteos un codito en la cara, coño ahí, ya está vamos ahí, ya está ahí, ya está ahí, venga, ven venga, lucha, coño ahí, venga, venga, venga ya está y buen combate, coño buen combate, eh buen combate ha sido un buen combate, caballero ha sido un buen combate tira bien, tira bien, tira bien, niño eh